Soy un robot. Soy un robot. Definitivamente, definitivamente no hay que hablar más. Me puedo programar. Soy la mejor robótica que ha existido. Mi cuerpo es la mejor tecnología cuántica. Oiga, señorita, su cuerpo es la mejor tecnología cuántica que ha existido. No hay una mejor computadora. No la hay. No la hay. Estaba mirando y no la hay. Te desgastas, pero tus células se regeneran. Te da dolor en el cuerpo, pero tus células se regeneran. Mira, las células del cuerpo se regeneran. En estos días estaba mirando al doctor Joel y él decía que las células del cuerpo se regeneran cada mes, que el pelo se regenera, que los huesos se regeneran, que el cuerpo completo, los huesos, todo se regenera, señorita. En cambio, una computadora se daña y hay que cambiarla por otra porque se desactualiza. Un robot hay que cambiarle las partes. Un carro también hay que cambiarle las partes. Entonces, nosotras nos regeneramos. Las células se regeneran. El ser humano, este cuerpo, es una tecnología cuántica. Yo creo que la inteligencia artificial y los robots, lógicamente, nos han servido. Esto es una inteligencia artificial. Esto es maravilloso. No niego que la inteligencia artificial. Hola, Viviana, ¿cómo estás? No niego que la inteligencia artificial nos ha ayudado a todos, pero en especial el cuerpo humano se auto regenera de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a su estado de ánimo, pero también, de acuerdo a su estado de ánimo, genera unas sustancias que lo queman, lo oxidan o lo ponen al día. Ahora, usted decide, mi amor. ¿Usted qué quiere? A ver, ¿qué quiere? ¿Quiere verse cada día más bella, más hermosa, mujer del futuro o qué? A ver, ¿usted qué quiere? ¿Qué día es? Vamos a mirar qué día es hoy, qué día es hoy del reto. Hola, ¿cómo estás, Mirna? Gusto saludarte. Ay, la cagué yo aquí. No puedo tocar esta computadora. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta que no puedo tocar la computadora porque se me pierde quien entra. Bueno, Marimelda la cagó. Marimelda, no diga palabras. Ya la dije. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hice lo que hice? A veces no entiendo, pero no importa. Soy un robot. Ah, les cuento. Ahora les cuento el chisme. Ah, no, ahorita esto va incluido, va incluido con chisme. Es que me vengo con unas ganas de contar todos los chismes, pero tengo que tener primero un orden. Imagínese. El chisme es muy bueno. Ay, me gusta tanto el chisme. ¿Y sabe una cosa? He aprendido que al cerebro de nosotros, al cerebro, nosotros tenemos tres cerebros, hay un cerebrito que es chismoso por naturaleza. Le encanta el chisme. Por eso es que uno a toda hora está mirando a ver. ¿Qué pusieron en Facebook? ¿Pusieron like? ¿Qué dijeron? Sí, está muy linda. ¿Qué dijeron? Sí, está muy bonita. Ay, sí, mira, me dijeron que estaba muy linda. Sí, mira, me le han puesto como 20 likes. Y uno a toda hora mira el Facebook y ya se ha pasado. Eso es que su cerebro es más. Cuando yo quiero enfocarme tres horas así, enfoque tal. Cuando voy al baño, vengo y miro Facebook. Antes aprovecho para poner el chisme. ¿Por qué? Ese es el cerebro. Así es el cerebro. El cerebro funciona de esa manera. Entonces, yo estoy aprendiendo a motivarlo. ¿Cuál es el estímulo número dos para que el cerebro nos preste neuronas? La motivación. Y como el cerebro es chismoso, por naturaleza, no es que usted sea chismosa. No, no, no. No es que usted sea chismosa. Es que el cerebro es chismoso. Comprobado científicamente con investigaciones neurocientíficas. Excuse me. Entonces, yo le doy chisme a mi cerebro para que él me preste neuronas. Así funciona. Así funciona. Entonces, quiero hacerlo. Y la tecnología cuántica, quiero hablar de esa tecnología cuántica y también quiero hablar, no sé si Ana María está por ahí. Cariño besos igualmente. Chisme. Eso, eso. Me gusta, Viviana, que sea chismosa. Pero cuando le hablo chismosa, mi amor, no crea que la estoy ofendiendo. Es porque esa es la parte del cerebro que presta atención porque dice, vamos a ver quién me ha puesto like, qué me dijeron del informe que yo puse aquí. Ana María, ya me voy a conectar, listo. ¿Vio? Esto funciona. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere saber. El cerebro solamente se enfoca 20 minutos, no más, punto. Después de 30 minutos, ya usted quiere el chisme, ya se quiere parar, quiere ir al baño, tan, chin, chun, chan, empiece María Inelda, que ya entró. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirte? Lo que quiero decirte es que, Viviana, Sara, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Muchachas, esperen un momentito que estoy buscando. A ver, hoy es el día número 24. Perfecto, día número 24. Quiero, antes de pararme de acá, quiero leerles para que me digan que aprendieron y ya con eso yo ya termino. Porque yo sé que hay gente que le gusta el video más rápido y es que esto, o sea, hacer todo lo que tengo que hacer no es fácil, no es fácil. Ya me di cuenta, ya me di cuenta, María Inelda, ya me di cuenta, María Inelda. Ah, ya, ya entiendo. Ok. Entonces, mira, el estímulo número 2, para que el cerebro te preste neuronas y tú puedas reprogramar tu mente a manera voluntaria, porque usted es una computadora. No hay mejor computadora que esta. Usted es mejor que este celular, mi amor. Usted es mejor que este celular. Usted es mejor que esta computadora. Usted es mejor que un cajero electrónico. Usted es mejor que una máquina. Usted es mejor que cualquier cosa. El hombre es muy inteligente. Y el hombre, él inventó esto. Y el hombre ha inventado los aviones. Y el hombre ha inventado toda la tecnología artificial. Pero una mamacita como yo, así de linda como yo, mi amor, difícilmente la encuentra. Excuse me, excuse me. Y una mamacita así de linda como Ana María, difícilmente la encuentra. Y una mamacita así hermosa como Viviana, de pronto, no la encuentran. Y una mamacita así como Sonia, no creo que la encuentren. Y una mamacita así como Adriana, tampoco. Así que mujeres, ustedes son únicas, irrepetibles, y no nos pueden hacer en serie, por ahora. No, ¿se consiguen una muñeca? Sí, pero la muñeca no hace lo que yo hago, ni dice lo que yo digo, ni habla como yo hablo, porque yo soy única. Pero, ahorita viene el chisme. Pero primero les voy a leer. Entonces resulta que, resulta que, me estoy dando cuenta que reprogramar la mente es necesario para poder conocer a Dios, que eso fue lo que hablábamos ayer. Yo reprogramo mi mente para conocer un Dios que yo, personalmente, no lo conocía, porque el que yo conocía era un Dios castigador, era un Dios que me descomulgó porque yo me separé. ¡Ay, yo no me iba a aguantar ese marido que tenía mi amor! ¡No, ni riesgos! ¡No! Me casé por un programa que traía, que es diferente. Me casé por un programa que traía de separación, porque hasta mis dientes, hasta en los dientes, por tus dientes, te conoceréis. Por tus dientes, te conoceréis. En serio. Y resulta que mis dientes eran separados, porque yo vengo con un programa de separación. Tengo tres separaciones encima. No, dos encima más este marido, mi tercer marido. Y no tuve más hijos porque tengo un programa. Entonces, le quiero decir que el Dios que yo conocí era un Dios castigador. Entonces, yo quiero reprogramar mi mente para aprender a conocer a un Dios que es más lindo, que es bondadoso, que es bueno, que es maravilloso. De la manera como yo lo conocí, yo quiero que para usted todo sea posible, y por eso escribo, porque yo he conocido un Dios diferente al que yo aprendí, al que me programaron. Y como yo soy una computadora, como yo soy una máquina, porque yo soy una máquina. Ahorita les voy a decir por qué y ese es el chisme. ¿Quieren saber? Hola, buenos días, Laura. Colóquenme, por favor, Viviana, tú, si me puedes escribir, quiero el que me pueda escribir, chisme de la robot de María Imelda. Por favor, colóquenme así aquí y me escribe, porque ese es un chisme que tengo para ahorita. Entonces dice, reprogramen la mente para que aprendan a conocer a Dios de la manera que yo lo conocí. Ese es otro chisme. Vine aquí a la Tierra a investigar, atar cabos, armar un grupo de cabezas y a juntar piezas para darme cuenta que estoy aquí en este planeta del sistema solar para escribir paso a paso cómo traer el cielo a la Tierra, entrenando el cerebro y comprendiendo la tecnología cuántica del ser humano. Usted es una tecnología cuántica. Usted es un milagro con propósito. Usted, Sonia, es un milagro con propósito. Usted, Inés, es un milagro con propósito. Usted, Ana María, es un milagro con propósito. Usted, Alicia Guzmán, es un milagro con propósito. No se le olvide nunca en su vida que usted es un milagro. Usted sabe cuántos espermatozoides salieron para que fecundaran un óvulo, que la mujer no fecunda sino una vez al mes. Y fuera de eso, su mamá decía, ay, fue puta para tener esta muchachita, sabiendo que es una niña, sabiendo que en mi marido quería un hombre. Y esta que es la segunda. Y apenas le llevan un año, apenas estaba en dieta y quedó en embarazo de la segunda, porque en la segunda no somos bienvenidas. El primero, pues, no sé, y el segundo, pues, tampoco. A veces el primero, el primero. Gracias, Vivi, ahorita lo hacemos. Vuelve y hueca. ¿Y cómo aprender a ser humano entonces? ¿Cómo aprovechar esta tecnología cuántica del ser humano? Y me llega de nuevo la pregunta, ¿cómo aprender a ser humano? ¿Cómo aprendo a ser humano? Porque recuerdo una vez más que para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano, que aprender a vivir en amor y felicidad. ¿Sabe qué? El ser humano que aprende a ser humano, le voy a decir una cosa y escríbalo así grande, el que aprende a ser humano es feliz, vive en amor y en unidad. Si usted no está viviendo en amor y en unidad, usted está viviendo en modo de animal y en modo de sobrevivencia. María Imelda, no me insulte. Que yo soy un ser humano. No, mi amor. Si usted no vive en amor, en felicidad, en equilibrio, en unión con usted mismo, usted es un animalito que vive en sobrevivencia. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos un programa. Y ese programa que nosotros tenemos es un programa que viene programado para la sobrevivencia, para sobrevivir, no para vivir feliz, en armonía y en amor. Entonces, como yo ya me descubrí ese pequeño detallito, me voy a robotizar y me voy a aprender a amar, a querer, a vivir en equilibrio. ¿Quiere aprender? ¿Sí? ¿Quiere? Bueno, listo. Entonces, quédese pues ahí, que eso vamos a hacer. Pero voy a terminar de leer. Ayer dijimos, ¿cómo llegar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero llegar a Dios? Yo me pregunto todos los días, ¿y por qué yo quiero llegar a Dios? Porque yo entiendo, ya entiendo la respuesta. Porque solo Dios es mi refugio. Vuelva a Dios. Vuelva a Él. El hecho de que la descomulgaron a usted porque usted se separó tres veces, porque tuvo cuatro maridos, porque tiene un hijo de uno, un hijo de otro, un hijo de otro. ¿Qué importa? Porque usted no es casada, porque usted no tuvo hijos, porque usted fue la mala madre. A usted la descomulgaron. No importa, vuelva a Él. Vuelva a sus bases. Vuelva a sus raíces. Vuelva, porque Dios, no hay nada mejor que sentir que yo tengo un refugio. Dios es mi refugio. Dios es mi castillo, mi Dios en quien confío. Dios es mi pastor y nada me falta, porque yo quiero sentir que yo no estoy sola en este universo. Porque yo quiero sentir que yo soy un propósito con, yo soy un milagro con un propósito. Y me voy a robotizar de esa manera. Y me voy a programar y me voy a decir, ¿sabe qué? Yo soy un milagro, yo soy un milagro, yo soy un milagro. Yo no estoy aquí por casualidad. Yo tengo una sincronicidad. Yo no soy un milagro. Perdón, yo soy un milagro. Eso es un programa. Ese es un programa. Entiendo que la respuesta es porque Dios es solo mi refugio, mi castigo, mi castillo, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en él confío. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras tenga un soplo de vida, dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó para inventar mi futuro. Dios le otorgó a usted, señorita, el poder de convicción para que usted inventara su futuro. Lo que pasa es que aquí hay otro chisme, Viviana. Chisme otro chisme, chisme, chisme. Vivi, otro chisme, colócame ahí, por favor. O cualquiera de ustedes, la que pueda escribir, no importa. El otro chisme es, Dios me dio el poder de convicción para inventar mi futuro, pero yo tuve que pagar un precio. Entonces, chisme, porque yo tuve que pagar un precio. Ese es un chisme. Entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras tenga un soplo de vida, dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó para inventar mi futuro. El viento es la manifestación de la presencia de Dios. Mira, el viento de esto es la manifestación de Dios. El viento es la manifestación de que existe un Dios y que no estamos solos y que no estás aquí, Ana María, por casualidad. Las sincronicidades existen. Otro chisme. Es que es rico el chisme. El chisme es, póngame por favor ahí, es porque vamos a hablar de que Ana María hizo un contrato antes de venir aquí a la Tierra y ya les voy a contar. Listo. Recuerden mantener un cuaderno y un lápiz, siempre cerca de ti, no se les olvide. Pídale a Dios con inspiración, con motivación. Pídale a Dios con inspiración y con motivación. Espere las respuestas de lo que es su alma. Cuando escribes, es Dios quien lo escribe a través de ti. Tu alma es la que te dará la pasión, el sentimiento, el coraje, el carácter, el valor, la inteligencia. Con el propósito de que todo sea posible para ti y puedas inventar tu futuro. Tienes todo, Ana María, para hacerlo. Todo está dentro de ti, Ana María. Solo tienes que creer para inventar. Esa es la condición. Creer es poder cambiar. Escríbalo así, creer es poder cambiar. Programación, reprogramación del ADN cuántico. Me estoy reprogramando. Soy una máquina cuántica. Yo soy una máquina cuántica. Sí, 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 sí. Yo soy una máquina y me gusta. Y ya voy con el chisme, pero antes del chisme, déjenme un momentico, que es que Tony está afuera. Listo. Por hoy, dejémoslo hasta aquí. Cuéntenme qué aprendieron de lo que yo leí. Ya les voy a, por favor, me hacen el dibujito, no se les olvide. Los colores ya los trajeron. Muchachas, compré otros colores. Esperen, les muestro. Cuéntame lo que aprendiste. Cuéntame qué aprendiste. Cuéntame qué aprendiste. Estoy como muchachita chiquita. Oiga, yo sí soy una niña chiquita de las chiquitas bonitas. Ven lo que me compré. Mira lo que me compré. Chun, 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 chun. Y mira lo que me compré. Le compré a la niña mía estos colores porque se me había acabado el color azul. Y me di cuenta que estos colores son más delgaditos y me gustan más que estos. Porque estos cuando estoy escribiendo se me hacen muy gruesos. Y me gustaron más estos. Estos los compré ahí en 99 cents. Y me compré el cosito rojo. Adivinen por qué. Porque me gusta el rojo. Me gusta el naranja. Me gusta el verde. Tengo una bolsita. Tengo dos bolsitas. Y tengo tres bolsitas. Más todos estos que tengo acá. Maribel, ¿por qué tiene tantos colores? Mi amor, porque la niña mía tiene que pintar. Esa niña mía tiene que pintar. Si usted no pinta y ustedes no me están pasando las fotos. Luisa, yo sé que estás ocupada y que no me has podido pasar las fotos. Viviana, no sé por qué no me pasan las fotos. Pero no importa, mi amor. Yo sí la quiero. Listo. Día 24. ¿Qué aprendiste? Mientras ustedes escriben qué aprendieron, yo les voy a contar el chisme. Bueno, chisme, chisme, chisme. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? A ver, ¿cuál fue el primero? Chisme del robot de María Inelda. Ah, sí, sí. Esperen, pues. Esperen, que es que ese es con acento colombiano y todo. Esperen, que es que tengo un chisme ahí todo bueno. Ay, qué risa. Ok. Bueno, su cuerpo es la mejor tecnología cuántica. Ese es el título de la obra. Su cuerpo es la mejor tecnología cuántica. Su cuerpo es la mejor tecnología cuántica. No se le olvide. No hay otra mejor que usted. No hay otra mejor que usted. Metas eso en la cabeza. Entonces, resulta que el chisme, esperen un momentito, porque yo voy a ir contando el chisme mientras que yo hago mi dibujo, porque si me quedo contando el chisme no hago el dibujo. Entonces, ustedes me sacan del grupo. Ay, o sea, que si uno no pasa el dibujo, lo sacan del grupo. O maybe, porque qué hace usted ahí si no pasa el dibujo. No, mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras que yo no la voy a sacar. No, no, no. Imagen de robots. Voy a buscar una imagen de robots para yo dibujarme. Voy a hacer una machine, machine. Una mujer machine. Que ahí viene el chisme. ¿Cómo es una mujer machine? Una machine, machine. Les cuento que hay una película que se llama Machine. Ok. ¿Qué resulta, pues, muchachas, que yo parezco un robot? Porque uno aparecer a las 11 y 11 todos los días, a las 11 y 11, eso parece ser un robot. Entonces, yo estaba en el gimnasio. Ese chisme ya es del gimnasio. La que está en el gimnasio no me ve, porque ella no entra al Facebook ni le gustan nada estas bobadas. Ella es colombiana y habla así como le voy a hablar. Esto es un chisme a lo colombiano. Entonces, resulta que ella me dijo, ay, tan rico. Me miró así y me dijo, ay, bobita, hola, ¿cómo estás? Y yo le dije, ay, hola. Usted no había venido desde cuando me dijo, ay, bobita, no, ve, yo no vengo. Desde el jueves de la semana pasada que te vendí las gafas porque me vendió unas gafas. O sea, de esas colombianas que van al gimnasio y te venden gafas. Me vendió estas gafas. Entonces, me vendió estas gafas. ¿Cómo les parecen las gafas que me vendió? Entonces, me dijo, ay, pues desde el día que te vendí las gafas. Y yo, ah, no importa que sea en blanco y negro, Viviana, no importa. Lo importante es que lo pases. Tengo que comprar los colores, pues tenía, me quedaron encurazados. No importa, mi amor. En blanco y negro lo puedes pasar y luego te compras los colores. Eso no importa, mi amor. Entonces, resulta que me dice, ay, ¿cuánto hace? Y vos sí venís todos los días. Y yo le dije, claro, mi amor, yo vengo todos los días al gimnasio. Es que yo soy un robot. Acuerdes, yo soy una tecnología cuántica. Yo soy una tecnología cuántica. Entonces, se quedó mirándome como, ay, sí, vos estás juiciosa. Y yo, sí. Entonces, bueno, nos metimos a la piscina. Y me dijo, ay, pero ya fuiste a Zumba y todo. Y yo le dije, claro, es que yo fui a Zumba. De Zumba salgo, me meto a la piscina. Y vengo todos los días. Yo no he faltado ni un día, excepto sábado y domingo, porque ya voy a decir que no voy a ir. Ay, pero mira, oí, Dios, ¿cómo hacés? Y dice, ay, porque es que mira, aquí a mí se me inundó la casa, horrible, todo tan feo. Y yo, ay, bendita. Y entonces, no. Y entonces entré en depresión y me quedé, no, mira, apenas me vine a levantar. Y yo, yo, mi esposo me dijo, ay, no, váyase, mija, que usted está muy deprimida. Porque se perdió, pues prácticamente hoy es miércoles. Y ella no va al gimnasio ya hace una semana. Entonces, bueno, nos metimos a la piscina, tronadamos. Cuando ya salimos de la piscina, pues nos vamos y nos bañamos en la piscina. Nos vamos y nos vestimos en el becier y todo el chisme completo. Cuando llegué y me dices que, ay, bobita, vení a acompañarme a comprar frutas allá al supermercado. Y yo le dije, no, yo no voy a ir a acompañarla al supermercado. Y me dijo, ¿cómo así? Pero mira, este, ¿por qué no? Vení, vamos. Y yo le dije, no, porque es que, mira, yo tengo un horario. Yo me levanté a las 5 de la mañana. Yo me levanté a las 5 de la mañana y coloqué. Entonces, yo me levanté a las 5 de la mañana, toda dormida. Voy y me lavo los dientes. Mientras que me lavo la cara, saco el perro a orinar. Después entro, hago el agua con un limón y le echo soda calientica para tomármela en ayunas. Caliento el café para, mientras que voy por Tony, vuelvo y me seco la cara. Y me siento, ya son las 5 y 23. Y entonces, yo, como tengo que escribir y enfocarme, yo me tengo que enfocar 3 horas única y exclusivamente en escribir. Porque escribir no es fácil. Y yo tengo que enfocarme 3 horas. Y entonces, tengo un enfoque cuántico. Y entonces, yo escribo mi libro. Y tengo una recompensa, que es ganar dinero. Y entonces, yo por eso lo escribo. Y entonces, yo me levanto a las 5 de la mañana porque voy a escribir, porque voy a ganar dinero y lo creo. Y me dijo, ¿cómo así? Ah, vos sos escritor. Y yo le dije, oh, usted. Ay, no sabía. Y me dijo, no. Ay, pero vos tan juiciosa, querida. Y yo le dije, sí. Es que yo soy como un robot. Entonces, como me acordaba del título que era hoy, su cuerpo es la mejor tecnología cuántica. Entonces, le hablaba como un robot. Es que, ay, no. Entonces, mientras tanto, ella se peinaba. Ay, no. Pero tan horrible, uno tan robotizado, querida. Ay, no, no, no. Yo sí no. Ay, yo sí no soy tan robot. Claro, no fue en la semana al gimnasio. Ella no es tan robot. Ella no fue al gimnasio. Y yo no soy robot. Yo sí no. Yo sí. Y se peinaba así. Yo sí todavía. Yo no soy robot. Yo no. Yo no me dejo. Muchachas, déjenme. Yo me echo esta cremita aquí mientras que hablo con ustedes porque no lo hice para estar a las 11 y 11. Entonces, me estoy echando esta crema. No estoy vendiendo la crema. Solamente les estoy contando. De colágeno para prevenir las arrugas. Entonces, me dijo, ay, no. Yo sí no. Ay, mientras tanto, se echaba la cremita así. Y yo otro. Y yo le dije, sí. Y fuera de eso, me toca recoger la mierda de Tony. Y entonces, a las 11 y 11, tengo un programa. Entonces, me miró una muchacha que estaba ahí en el gimnasio y me dijo, ¿un programa? ¿Y de qué? Y yo le dije, ay, es que yo hago un curso online por Facebook Live. Y es a las 11 y 11. Y me dijo, ay, qué tan chévere. Ay, y entonces, ay, entonces ahí mismo ya me pusieron cuidado la que estaba hablando, más la otra y más otra que había ahí. Entonces, llegué y me dice la señora, ay. Y yo le dije, y además, ahí tengo una motivación que se llama, yo tengo un grupo que hay unas personas que yo sé con seguridad que van a estar como vos, Ana María, y como vos, Viviana. Y como vos, Alicia. Que yo dije, ellas, yo estoy convencida de que ellas están. Entonces, eso me motiva. Ana María me motiva a mí todos los días a hacer este video y a parecer un robot. A parecer un robot. Entonces, hacerles más cortico el chisme y contarles el otro chisme. Entonces, me dijo, ay, no, yo sí no. Yo tan robotizada, pues, yo así tan robotizada, yo no soy. Entonces, como yo ya vi que ya estábamos hablando más de lo normal, chin, chin, chin. Me paré y yo, bueno, hasta luego me voy. Ay, no, espérame un momentico, yo me voy con vos. Y yo, no, no, porque es que yo tengo que estar ahí a las 11 y 11 dando el curso. Ay, no, no, no. Y él mismo se vino con mi. Bueno, hasta luego. Entonces, me vine pensando. Y yo definitivamente soy un robot. Parezco un robot. Porque me levanto a las 5 de la mañana, yo sé qué hago, un helado, tomo el agüita, me tomo el café, tengo el café. Tengo esto. Ya, esto me echó la crema cuando, antes de hacer el video, pero por qué, por qué, me chisme ando. Entonces, yo dije, ¿saben por qué en las empresas van a conseguir más robots que seres humanos? Porque los seres humanos nos desconcentramos muy fácil. Porque los seres humanos no tenemos voluntad. Porque los seres humanos somos animales. Entonces, ya en las empresas no quieren un animal. Quieren una persona enfocada. Quieren una persona que tenga enfoque. Quieren una persona que se concentre. Que no tenga ese conflicto. Y yo dije, oh my God, claro. Entonces, la tecnología artificial nos va a reemplazar. Porque, ay, entonces me dice. Y me trajiste la plata de las gafas porque ya me las dio. Y yo, ay, se me olvidó. Y me dijo, ay, querida. Entonces, acordate. Y yo, métale aquí en el programa. El dinero, el dinero, el dinero que tengo que pagarle a Araceli de las gafas que me vendió. Ya me programé. Me vine caminando, muerta de la risa. Porque realmente somos un robot. Somos una tecnología cuántica. Y ahora, hay un peligro. Y es que, ya se vieron la película Es Machina, que está en Netflix. Se las voy a colocar acá, que esa era parte también de Chisme. Véanse esta película, por favor. Se llama. Ya las voy a poner. Para que se la vean. Y me cuentan cómo les pareció. Es Machina. Es Machina. Está en Netflix. Y les voy a poner aquí el... Este... Share. Share. Copy. Aquí se las voy a poner. Para que se la vean. ¿Cómo? Ok. Ahí está. Es Machina. Es una película que está en Netflix. Ahorita les voy a hablar de la sincronicidad. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Nosotros somos un programa. Pero nos programamos para vivir maluco. Nos programamos ese dolor que tienes, Ana María, Viviana, Vanessa, Adriana. Cualquiera de ustedes que tenga un dolor, ese dolor que tienes, es el cuerpo que está hablando. Nosotras tenemos un diccionario que nos pasó Laura. Gracias, Laura, por pasarnos ese diccionario en el grupo. Y el dolor significa que hay un mensaje que yo tengo que aprender. Y la espalda es la columna vertebral. ¿Qué pasa cuando una casa no tiene columnas? Y las columnas están débiles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa casa? Mi cuerpo es mi casa. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es la iglesia. Mi cuerpo es el templo. Mi cuerpo es lo más sagrado y lo más hermoso y lo más divino. Porque es la funda. Es la funda que yo uso para que mi conciencia pueda disfrutar de este paraíso. Véanse esa película. Porque esta es la funda. Entonces, este cuerpo, esta máquina, esto es una máquina. La única ventaja es que esta máquina se renuevan las células. Entonces, vamos a poner aquí. Renuevan. Renuevan. Renovación. Renovación. Rejuvenecimiento. Rejuvenecer. Re... Restauración. Reprogramación. Sus células se regeneran con frecuencias, palabras y sonidos. Sus células, su ADN se regenera con... ¿Con qué fue que le dije? ¿Con qué? Con frecuencias, con sonidos, con palabras, con emociones. ¿Con qué más? Entonces, si yo soy una máquina, una machine, machine, machine. Yo soy una machine. Ay, yo soy una machine. Yo soy una machine, pero de las... De las... De las lindas. Yo soy una machine. Yo soy una máquina. Oíste. Imagínate que en la película, la robot se dio cuenta que ella también podía tener conciencia. Y hay otra película por ahí, que también tengo que pasarles el título, que solo que se me olvidó en este momento, que también la robótica está haciendo al robot a su imagen y semejanza. Y resulta que le está metiendo conciencia, le quieren meter conciencia a la robótica, y si le meten conciencia a la robótica, eso va a ser... Nosotros vamos a ser los últimos seres humanos. Hay otra película que un señor cumplió como 218 años. No me acuerdo el nombre de la película también, como cosa rara, perdón muchachas, pero en esa película, en esa película, somos la última raza humana de este, de así como nosotros. Delicado la situación. Muy delicada. Muy delicada. Pero bueno. Mire, a ver si usted quiere seguir siendo esa última raza que se va a suicidar. No va a conseguir trabajo, porque sus depresiones y sus estados de ánimo son tan difíciles que prefieren una máquina en el trabajo. O es una máquina feliz. Es una máquina feliz. Ay, es una máquina feliz. El tema de la risa, porque cuando salíamos del gimnasio, ella me decía, ¡Ay, bendita, me voy, chao! Y yo le dije, casi me quedo, me involucro contigo. Y llegué exactamente a las 11 y 11. Bueno, cuéntame qué has aprendido, que no veo que me han escrito nada ahí. Cuéntame qué has aprendido. ¿Vas a seguir llorando sobre la leche derramada? O vas a programarte. Te puedes programar, te puedes programar, científicamente comprobado. Así como en el futuro, dentro de 100 años, los robots van a tener conciencia. Y se van a programar ellos mismos y se van a revelar. Otra película que se llama Extinctions. También, los robots cogieron conciencia y se dieron cuenta que ellos no eran tan robots y que podían reprogramarse. Y creo que nosotros somos una tecnología cuántica, que nos dimos cuenta que no somos tan, tan sufridos y que tenemos unos programas. Y ahí viene el otro chisme. ¿Quieren ese otro chisme o ya me voy? ¿Quieren más chisme o ese me voy? Ah, antes me voy. No quieren saber cómo fue que ustedes dijeron que iban a venir aquí a la Tierra. Y además no me están escribiendo. Me siento sola. Me siento abandonada. Pero no importa, Marimeta. Usted se acompaña con usted misma. Porque estoy dibujando más lindo. Estoy haciendo mi dibujo. Ojo, chisme. Eso, chisme. Bueno, ve a Viviana. A Viviana le voy a hablar. Imagínese, Viviana, que aquí mientras que hago mi dibujo de robot, de robótica, yo soy la mujer del futuro. Y la mujer del futuro. Me encanta, me encanta. Ay, no, ay, no. Soy programable totalmente. Entonces, imagínate que, imagínate que, Viviana, que vos dijiste, ¿sabe qué? Yo voy a ir ahí a esa tierra. Porque te ha pasado, Viviana, que cuando estabas en Colombia te decían que Curacao era divino, que esa playa era hermosa, que ese cielo era azulito. ¿Te acordás, Sonia, cuando estabas en México, que te decían, ay, ese México, como es de Estados Unidos, como es de divino, y allá que gana unos dólares. Ay, en Estados Unidos gana unos dólares. En cambio, en México gana pesos mexicanos, y en Colombia gana pesos colombianos. Y en cambio, en Estados Unidos gana México. Váyase para allá, que eso es una maravilla. Vea, imagínese que, vea, usted se va para allá y se gana 100 dólares la hora en Estados Unidos. En cambio, aquí se gana 100 al mes. No, váyase para allá para Estados Unidos, que eso allá es una maravilla. Yo no me daba cuenta que yo hablaba con las manos y entonces se me olvidó que yo era una machine. Oh, my God. O sea, ¿cómo? Prográmenme, prográmenme. No tengo muy claro lo del robot. Ok. Aquí acabé de hacer un ejemplo. El robot se enfoca en lo que está haciendo porque él recibe órdenes. Y él solamente hace lo que el jefe le dice porque es una máquina. Pero el chismoso de María Imelda, no, porque ella se desconcentra fácilmente. Bueno, a ver, Viviana, usted cuando Viviana, Sonia, Ana María, no cargue más con ese problema, mi amor, que eso no es suyo. Las espaldas son las cargas que yo llevo. Es más, me voy a poner Viviana. Bueno, muchachas. Aquí cargando este bulto. Soy un robot que tiene esta carga aquí y carga, la espalda es la que carga con todas las responsabilidades y con toda la situación de todo lo que hay. Porque la columna es el sostén de todo el cuerpo. Entonces, la columna, esta carga que tengo, pero bueno, yo ya llegué del gimnasio, ¿sí o no, muchachas? Que yo ya llegué del gimnasio. ¿Sí o no? Sí, ya llegaste del gimnasio, Imelda. Y entonces, ¿por qué no te quitas esa carga que tienes ahí? No, porque yo todavía la necesito. Marimelda, pero es que ya te puedes sentar, estás haciendo un programa. No, porque yo todavía necesito la carga. ¿Cuándo vas a soltar esa carga, mi amor? ¿Cuándo vas a soltar? Eso no es tuyo. Eso no te corresponde. Hay momentos que tienes que tener responsabilidades. Hay momentos que tienes que cargar el moral. Porque si yo no llevo este moral al gimnasio, pues no sé, no me puedo bañar, no me puedo poner el vestido de baño, no puedo llevar los tenis, no puedo llevar la peinilla, no puedo llevar las cosas. Pero ya llegué aquí a la casa. ¿Por qué lo tengo que seguir cargando? ¿Cuántas? Este moral, hay gente que yo conozco que tiene el moral por más de 30 años. Hay gente que yo le hago coach, personalizado, y esto es personalizado, y esto no se cuenta. Pero hay gente que tiene unas cargas grandes, tiene una culpa que no lo deja, y cada vez es así, más cansado y más cansado. Pero, mi amor, que se quite eso. No, porque es que yo estoy acá y me duele la espalda tan horrible, pero cómo no te va a pesar si tenés todavía esta carga y te estás agachando para poderte mirar en el espejo. Porque no se sienta. No, 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 yo no me puedo sentar todavía porque, ¿por qué no? Pero, ¿qué te pasa? Soltala, solta esa carga, no te corresponde. Usted no es responsable de todo el mundo. La única, de la única persona que usted es responsable, Ana María, Viviana, Luisa, es de usted. No más. Ni de sus hijos siquiera. ¿En serio, Maribel? Sí, porque si usted cae enferma en un hospital, excuse me, ¿qué van a hacer sus hijos? O sea, se le dañó la máquina. Se dañó la máquina. Mira, hasta el celular se le acaba la batería. Hasta las máquinas, hasta los robots se descargan. Y hay que volverlos a recargar. ¿Por qué usted es tan mala con usted? ¿Por qué usted es tan mala con usted? Maribel, ¿a que suelte el mortal? No, no lo quiero soltar. Mejor me voy a hacer así, a ver si no me duele tanto acá en la espalda. Si me dice que me siente, me siento. Si no, no suelto esto porque nadie me dijo que yo lo tenía que soltar. Si hay alguien que es tan digno y me puede decir que suelte las cargas. Y si no, ¿a qué me quedaré todo el tiempo? Bueno, me quedo con él. Pero qué cansancio. O sea, que si a mí nadie me dice que yo me quite este morral, mira, ya llegaste a la casa. Pero no, todavía no me quiero quitar el morral. ¿Por qué? Porque es que quiero cargar con la responsabilidad de los demás. Quiero cargar con todo. No, señora, suelte, suelte. Hay momentos para cargar y hay momentos para soltar. Pero la única que hace eso es usted. Es la única que se lo puede permitir. Llevo aquí más de dos minutos con esto y nadie me dice suelte el morral. Ah, porque es que yo estoy esperando que mi esposo me diga que suelte el morral. Porque yo estoy esperando que mi hijo me diga que suelte el morral. Porque yo estoy esperando que Viviana me diga suelte el morral. Porque yo estoy esperando que Luisa me diga suelte el morral. Porque yo estoy esperando que Tony me diga que suelte el morral. Porque yo estoy esperando que usted me diga a mí que yo suelte el morral. Y mientras que nadie me diga que suelte el morral, yo no lo suelto. No, pues qué maravilla. Y yo aquí, ¿ya me está doliendo esto? ¿Sabe qué va a pasar? Me voy a ir para la cama. Me voy a quedar en la cama porque el dolor acá no me va a dejar. ¿Por qué? Porque estoy cargando un morral que no me corresponde. Y como nadie, ninguno de ustedes se digna a decirme que suelte el morral. Ninguno. Ninguno. Ninguno me está diciendo, Marimeida suelte el morral, Marimeida suelte el morral, Marimeida suelte el morral. Nadie, se quedan callados. Y yo como una estúpida, aquí parada, de esta manera, ¿hasta cuándo lo voy a hacer? ¿Usted cree que es mi decisión o usted cree que voy a esperar a que me digan? Porque parece que no me fueran a decir, entonces, ¿sabe qué? Voy a ir por agua con el morral porque, pues, voy a esperar a ver si de pronto alguien se digna a decirme suelte el morral. Porque si no, no voy a hacer nada. Y enseguida, me caigo en la cama. ¿Vuelte el morral? Ah, no. Pero como nadie me dice. Hago el café con el morral. Hago las cosas que tengo que hacer con el morral. Porque si nadie me dice que tengo que hacer. Bueno. Y le digo una cosa, yo estoy muy brava. ¿Sabe por qué estoy brava? Porque es que a mí nadie me ayuda. Nadie, nadie, nadie. Yo aquí sola. Ay, qué dolor con este dolor de espalda. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando estés en el hospital. Porque no te puedes mover con ese dolor. Con ese impedimento que tiene. Ok. Suelto el morral. Por fin se... Suéltalo. ¡Ay, gracias! Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, suelta el morral. Gracias, gracias, Bibi. Ya. Oh, my God. Ay, ay, ay. Ay. Ahora ya es que ni me puedo mover. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 señor. Ayudame. Ay. Ay, ay, ay. Ay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Pero, Lea. Estuvo buena la escena. Esa es la escena que nosotros hacemos diariamente. Por eso nos enfermamos. Porque cargamos con los compromisos y estamos esperando que el otro nos diga. Gracias, Bibi. Gracias por decirme que suelte el morral. Gracias. Suelte esa depresión ya. 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 Dejé de ser víctima. Suelte eso ya. Ya. Le voy a decir una cosa. Y ese es el último chisme. Y con eso ya me termino hoy. Soy una machín. Soy una machín. Es machín. Ay, me gusta ese título. Me gusta ese título. Soy una machín. Soy una machina. Soy una machina. Es machina. Ay, qué vida. Oh, my God. Eso sí fue del Espíritu Santo, mi amor. Eso sí fue del Espíritu Santo. En el transcurso de la vida nos vamos anclando en perjuicios que van memando nuestra evolución y solo nos la hacemos. Exactamente, Joaquín. O sea, realmente, Joaquín, es muy doloroso saber que nosotros cargamos con tantas programas. Es machina. Soy una ex machina. Vea. Mírenme. Mírenme. Yo me puedo programar. Yo puedo estar a las 11 y 11 todos los días con la ayuda de Dios porque confío que Dios lo quiere así. Y confío que Dios me dio a mí la inteligencia, la sabiduría, la capacidad, el poder, la convicción de que yo puedo realizar mi futuro. Sonia, usted puede realizar el futuro que usted desee, mi amor. Usted, Viviana, puede realizar el futuro que usted desee. Oye, el último chisme es el siguiente. Hay un chisme, hay un chisme, hay unas flores divinas, la tierra florece, la tierra es hermosa, se puede respirar, el aire es fresco, hay un sol, hay una luna, hay una noche, hay un día. Uno bebe, uno bebe, come, se enferma, pelea. Y entonces uno dijo, ay, qué bacano, ay, venga, usted me deja ir. Entonces, entonces resulta, este es el chisme, usted le dijeron, ay, pero vea, qué apellido es usted, en qué familia quiere ir. Entonces yo dije, ah, pues yo quiero ir en la familia Los Cardona y en la familia Los López, Álvarez y Morales. Y se dijeron, ah, ay, en esos Cardona hay muchos mujeriegos. Los hombres ponen cachos, son infieles. Ahí hay muchos hombres que son infieles. Porque la mayoría, el abuelito del abuelito del abuelito, se comió la sirvienta. Y las abuelitas se murieron de cáncer, porque ella les dio depresión. Y yo, no, no importa, no importa, yo voy, yo voy allá a esa tierra, porque esa tierra me... Y yo pago el precio. Y resulta que nosotras pagamos un precio, la depresión es pagar un precio. Las separaciones, yo tengo tres separaciones encima. Yo tengo un programa de separación. Y yo dije, no importa, yo me separo las veces que sea necesaria para enseñar a esos hombres desgraciados, esos hombres infieles, que con las mujeres no se juega. ¿En serio, Marimelma? ¿En serio? ¿Usted hizo eso? Sí. Pero es que allá en la tierra lo descomulgan a uno, si uno se separa del hombre infiel. Allá lo que hay es que le dan una comunióncita y los confiesan para que sigan casados. Y yo dije, a mí no me importa, yo me separo, así sea casada por la iglesia. Y la gana de descomulgar, Marimelma, yo no importa, yo me descomulgo. Y después vuelvo y comulgo yo sola. Mira, me demoré 53 años para entender lo que te estoy diciendo hoy. Señorita Vanessa, usted esa depresión que tiene es ancestral y es de su familia. Ya usted pagó el precio por venir a esta tierra. Ya, deje de ser máquina, es machín. Yo soy una es machín. Porque yo ya me di cuenta que ya pagué el precio. Ya, ya pagué el precio. ¿Qué más precio quiere? Tres separaciones, nueve bancarrotas, todo lo que consigo lo pierdo. Perdía. Porque ya la máquina ya va a pensar diferente, me voy a robotizar de otra manera. Voy a empezar, este robot lo voy a empezar a programar diferente. Ya, ya no más depresión. Ah, entonces el programa que yo traigo es morir de depresión, porque mi mamá murió de depresión y de cáncer en el estómago. Entonces ese es mi programa. Ya no más, mi amor. Gracias. Deuda saldada. Deuda saldada. ¿Cuándo se salda una deuda? ¿Cuándo se salda una deuda, muchachas? Vea, yo hice un convenio. ¿Cuánto era el costo por venir aquí a la tierra? 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares, 500 dólares, 600 dólares, 700 dólares. 800 dólares, 900 dólares, 1.000 dólares, 10.000 dólares, 11.000 dólares, 80.000 dólares o 40.000 dólares. Una billonada. Listo. Hágale que yo le firmo el contrato. Yo voy allá. Porque es que yo soy una berraca. ¿Y sabe qué? Y le borraron la memoria y todo. ¿Qué? Sí, le borran la memoria. Borrada la memoria cuando entre por ese hueco oscuro de su mamá que sale con sangre. Ay, qué horror. Chiquitita. En un ambiente que usted no sabe ni por qué está ahí. Con una familia que no entiende ni por qué esa familia está ahí. Porque le borraron la memoria. ¿Usted cuánto se... O sea, yo le hago una pregunta a usted, Sonia. Yo le hago una pregunta a usted, Viviana. Usted ya pagó con sangre. Ya su mamá se murió de cáncer. Perdón, la mía. Hablo de la mía. Mi mamá ya murió de cáncer. Ya mi mamá pagó con sangre para que mi ADN fuera mejor. Ya mi mamá derramó la sangre que tenía que derramar. Ya me separé tres veces. Ya tuve las bancarrotas. Ya le dije a los hombres, ¿sabe qué? Usted es infiel y lo tiro para la mierda. Porque un hombre infiel no lo quiero en mi vida como mi papá no lo quiero. Ya, ya. Y si mi marido me pone cacho, también me lo dejo. Porque no me interesa un hombre infiel. Porque ese es un nuevo programa que quiero tener yo. Porque yo lo elegí. Ah, pero es que su marido le pone cacho. Ah, pero yo en este momento no lo he visto. Pero el día que yo lo vea, ese día tomo decisiones. No lo he visto. Se cuida. No lo hace delante de mí. Ah, pero entonces usted quiere que lo haga al escondido. Bueno, ojos que no ven, corazón que no sienta, mi amor. Y si usted ya lo vio, pues entonces mándeme una foto para yo verlo. Sí pasa eso. Porque a veces pasa que somos las únicas que no nos damos cuenta de nada. Porque los hombres son especialistas en eso. Y hay mujeres también que son infieles. No son los hombres solos. Ese es en general. Ya pagué el precio. Yo le hago una pregunta. Ya pagué. Ya sal de la deuda. Vea, venga. Le pago. Entonces usted, ya pagó. Pero tienes que darte cuenta que ya pagaste. Tienes que decir, ¿sabe qué? Deuda saldada. Quedó en paz. ¿Entendiste ya Viviana? ¿Entendiste ya Vanessa? ¿Entendiste ya Ana María? ¿Entendiste ya? ¿Lo puedes comprender? ¿Hasta cuándo se va a quedar usted con esa deuda? Si usted no reconoce que esa deuda ya la pagó, ¿sabe qué va a pasar? Sus hijos van a seguir con la deuda. Si usted no reconoce que esa deuda ya está saldada, ¿sabe qué va a pasar? Sus nietos van a seguir con la deuda. Si usted no reconoce que esa deuda ya está saldada, sus bisnietos van a seguir con la deuda. Y esa deuda va a ser eterna porque usted no se dio cuenta, porque usted le valió hueva venir a esta tierra y se murió y mejor se suicidó y se dio una sobredosis de pastillas para morirse. Y sabe dónde queda usted cuando se muere y se suicida, queda en el limbo, sin un cuerpo, para poder entender a qué vino aquí. Y después para que le den otra oportunidad, se demora un poco de tiempo, se demora un tiempo y se queda en la eternidad perdida. Y yo no me quiero quedar en la eternidad perdida porque ya me di cuenta que yo soy eterna. Pagar y saldar deuda. Mi amor, vea, hicimos un préstamo. Fue de 12 años de depresión. Listo, listo. 12 años de depresión. ¿Me hace un favor, Vanessa? ¿Me puede hacer por escrito que ya le pagué un contrato? ¿Me llama el abogado, por favor? Deuda saldada. Deuda saldada. No más deudas. Por favor, ¿es usted tan amable y me puede firmar? Firmo. Deuda saldada. Deuda saldada. Pagué, firmo. María Inelda Cardona. Y por favor, ¿me firma usted también? Y me trae dos testigos. Viviana, ¿me sirve de testigo, por favor? Y Ana María, ¿me puede servir de testigo? Deuda saldada. Ya pagué. Le paré poquita mierda a la que he comido. Ya pagué. Oigan a este, ¿qué más quiere hacerme pagar? ¿Otra separación? No, mi amor, ya. Tranquila. Ah, ¿más hombres mujeriegos? No, mi amor, tranquilo. Ah, ¿más bancarrotas? No, 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 mi amor. Tampoco. Ya no más bancarrotas. Ah, ¿más depresión? No, no, no. Ya no más depresión. Ya voy a inventar mi futuro. ¿Me firmas, por favor? Sí, mucho gusto. Entonces, aquí firma. Ah, testigos. Ana María Garzón Vargas Viviana Patricia Valderrama ¿Quién me sirve de testigo, por favor, para yo poderlo poner acá, de que yo ya firmé una deuda? Perdón, yo ya la pagué. ¿Ustedes me vieron que pagué o no? ¿Quedó escrito o no? ¿Quedó grabado o no? Porque es que esto hay que grabarlo y hay que llamar abogado. No. Deuda saldada. Sí, señora. Deuda saldada. Ya. Pero lo tengo que ver. Lo tengo que ver. ¿Quién más me sirve de fiador? Pagar y saldar deuda. ¿Quién más me sirve de fiador? Testigo presente. Necesitamos testigos. Necesitamos el abogado que nos haga el documento. Ya lo hice. Véalo acá. Deuda saldada. Firmo. Plan familiar. Abuelita, ¿me da permiso para firmar por usted, mi amor? Sí. Sí. Véalo, voy a decir una cosa. Si usted hizo esto hoy y colocó deuda saldada, pídale permiso a sus abuelas, por favor, que nosotras las mujeres tenemos un problema con las abuelas. Yo, Joaquín. Gracias, Joaquín. Joaquín de presente. Joaquín. Joaquín Campos. Perfecto. Abuelita, ¿me haces un favor, abuelas? Abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, todo lo que quieran, todos mis ancestros, hasta Eva, por favor. Me llaman a Eva, por favor. Me llaman a todo porque yo soy cuántica. Y la información se mueve. En este momento, yo estoy visitando a mi niña del pasado. En este momento, mi niña del pasado está conmigo aquí. Y en este momento estoy llamando a todos mis ancestros. ¡Llamo! Y les digo, gracias, 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 gracias. Muchas gracias, porque me permitieron venir a esta tierra a disfrutar en este cuerpo maravilloso y hermoso. Para yo darme cuenta de las maravillas de la tierra, de esta cosa hermosa, divina, preciosa. Y dígalo con energía que su piel se le ponga el escalofrío, que su piel, que hasta llore. Que me dan ganas de llorar. Que te emociones, que lo sientas en tu alma, en tu ser, en tu cuerpo. Que puedas activar tu ADN en todas tus células y todas tus moléculas, en todos tus átomos. Que toda esa energía la puedas percibir en tu ser, en tu corazón. Y dejar de estar llorando por la derecha y derramar y decirle, thank you. Thank you, abuela. Gracias, abuela. Gracias, abuela, porque no me quisiste cuando yo estaba chiquita. Gracias, abuela, porque no me amaste cuando yo quería nacer. Gracias, abuela, porque siempre me decías, váyase para allá. ¡Córrase para allá! ¡No la quiero! Usted es de que nació daño toda esta familia. Gracias, gracias, abuela, porque ya lo entendí. Era un precio. Se paga precios, se derrama sangre. ¡Sangre! ¡Oh! ¡A mí me duele! ¡Aló! ¡Hola, ¿cómo estás? Dígame. Del restante. Ah, no, tengo que revisar porque como no tengo la libreta, pero yo miro la libreta y se la vuelvo a mandar. Pero, pero yo se la paso. Dígame. Ok. Sí. Ajá. 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 Ok. Ok. Perfecto. Entonces, para el domingo se los doy. listo, listo, listo. Claro, obvio. Sí. Ajá. Ok, perfecto. Ah, pero es que si es para mañana, ¿no? O sea, si es así, pa, pa, pa. Bueno, vea, hagamos una cosa. Yo voy a mirar y yo lo llamo ahorita por ahí en media hora. ¿Listo? Ah, ah, pues sí. Ahí nos damos cuenta. Perfecto. Venga, eh, lo que pasa es que, qué pena, qué pena, pero es que estoy haciendo el video y queda, queda en vida. Lo que pasa es que le, lo quería escuchar, pero, pero ya con el detalle, ya yo lo llamo porque estoy en vivo. Bueno, no, tranquilo, no se preocupe. Bueno, pues, bueno, que esté bien. Chao. Que me quería contar una historia y ahorita estoy en este proceso. Bueno, entonces, me quitó la lloradera que tenía. Chao. Hasta luego. Mañana hablamos. Me queda presente. Quiero cerrar. Pídale a sus ancestros, a sus abuelas, a sus abuelos, a todos sus ancestros y dígale que gracias, que ellos son muy queridos, pero que sabe que la deuda quedó saldada. Ya no más. Tengo testigos. Me sirvió de testigo Joaquín. Me sirvió de testigo Viviana. Me sirvió de testigo Ana María. Me sirvió de testigo Vanessa. Vanessa. Me faltó Vanessa. Vane. Aquí estás de testiga. Vanessa. Me sirvió de testigo. Deuda saldada. Fírmeme. Y necesito que ellos también me firmen. Y les voy a pedir permiso para que ellos me firmen. Entonces, le pido permiso a mis ancestros para que ellos me dejen firmar en su nombre y mi descendencia quede limpia y mi descendencia pueda quedar libre de esa deuda. Porque si no, esta deuda queda en mis hijos. Me permiten hacerlo. Si yo lo escribo, fue porque me lo permitieron hacer. Deseo concedido. Deuda saldada. Me encanta porque te diste cuenta. Me encanta porque te diste cuenta. Porque eso era lo que queríamos todos, pero ninguno se dio cuenta. No, ninguno. Ni a ti abuela se dio cuenta. Porque tu abuela se aguantó a ese viejo verde que se consiguió las mozas del mundo entero. Y la pobre viejecita se tuvo que aguantar al hombre mujeriego. Que porque, pues, es que él era hombre. Las huevas, mi amor, ya no. No. No lo voy a aguantar. Muy interesante lo del... Sí. Es muy interesante. Muy interesante lo que estamos aprendiendo en ese grupo. Muy interesante lo que estamos haciendo. Pero más interesante es lo que usted está viviendo y las decisiones que usted tiene que hacer hoy diarias para que hoy y ya esa historia la termine porque la historia quedó saldada. Y me hacen el favor y me pasan esa. Si usted lo escribió y si usted escribió usted... Acuérdese que Dios se manifiesta a través de usted en la Escritura. Dios se manifiesta a través de usted en la Escritura. Y si Dios le permitió estar aquí hoy... Esto no es casualidad, mi amor. Esto es una sincronicidad. Y hoy no me dio tiempo de contarles el chisme de la sincronicidad. Mañana se los cuento. Sí. Y este no iba para hoy, pero no importa. Si Dios le permitió tener un cuaderno, estar aquí sentado, escribir y hacer esto y firmar por sus ancestros, Dios le ha concedido el deseo porque esto aquí está dado es por Dios. Esto aquí no está dado por... por nadie más, mi amor. ¿Oye? Aquí fue Dios. No, no, no. Es que yo me la inventé. No, 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 no. Es que Dios es cuántico. Es que Dios es vacancísimo. Dios... Ay, María, mi amor, usted... Usted mejor hágase amiga de... Dios es cuántico. me encanta. Me pasa, por favor, esa foto. Si usted no me la pasa, entonces se va a quedar guardando ese secreto. Se va a quedar guardando ese sufrimiento. Compártalo. Cuando usted comparte, libera. Para eso nos confesamos nosotros en la iglesia. Lo que pasa es que a mí no me quieren confesar que es diferente. Ay, pues, escucha, yo tengo que ir a pagar eso. Oh, my God. Bueno, me voy. Chao. Que tengo que ir a hacer un pago. Oh, my God. Se me había olvidado. No, ya lo voy a ir a hacer. Sí, ya lo voy a hacer. Yes. Bueno, les paso la foto. La... Es machine. Es machine. Porque me voy a reprogramar. Chao. I love you. Las quiero mucho. Chao, mi amor. Chao. Pásenme la foto. Compártanmela. Porque cuando usted se confiesa, sus pecados serán perdonados. Ahora me dirá el cura. Ve a esta vieja que estará pensando. Va a regañar. Chao. 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 Gracias.